Sí, efectivamente, para seguir lo manifestado en el mismo sentido que lo he manifestado por el señor Bosco, el objeto de este plan en la calle Vitruvio 19 es el cambio de nivel de protección de una vivienda unifamiliar del grado de catalogación estructural a un nuevo grado volumétrico para legalizar unas obras, como bien ha dicho don Bosco. El 24 de octubre del 2014 se presentó la consulta previa a realización de plan especial para la vivienda unifamiliar con el objeto de rebajar el grado de protección. El 12 de diciembre del 2014, la CIPAM informó favorablemente la consulta urbanística dictaminándose lo siguiente, y creo que es importante leerlo. Se considera viable la consulta urbanística especial formulada sobre la propuesta del plan especial en edificio catalogación estructural, cuyo objeto es rebajar el grado estructural a volumétrico en aplicación del artículo 4.10.2 de las normas urbanísticas, dado que la memoria del APEP 0520 se refleja que el objeto de la coronaria era mantener las características unitarias y homogéneas en cuanto a la posición, volumen y composición. Es decir, la CIPAM autoriza la legalización de las obras que se estaban haciendo a través de este plan especial. El 18 de junio del 2015 se presentó este plan especial, que fue completado mediante dos escritos, de fecha 8 de julio, 16 de septiembre y, por último, un escrito final de 8 de enero del 2016. Por todo ello, el 25 de septiembre del 2015, los servicios técnicos y jurídicos del área de desarrollo urbano sostenible, con la firma de la Dirección General de Control de la Edificación, doña Anía Perpiñá, proponen elevar a la Junta de Gobierno la siguiente propuesta de acuerdo. Admitirá trámite y aprobará inicialmente el plan especial para el edificio sitio en la calle Vitrui 19. Pero bien, como ha dicho el señor Labrado, ahí en la Junta de Gobierno se paraliza. La verdad es que no sabemos muy bien y se pide informe a disciplina urbanística, como bien se ha dicho, se menciona, pero nuestras dudas no están tanto en los expedientes de disciplina urbanística, que siguen siendo los mismos, sino en por qué se devolvió este expediente. Y por qué se devolvió sin ningún criterio aparente y con fecha, 30 de marzo del 2017, se adopta un acuerdo a la Junta de Gobierno declarando la dimisión a trámite de este plan. Es decir, otra vez en este expediente, como estamos viendo últimamente por el área de desarrollo urbano sostenible, se están aplicando criterios de oportunidad y no de legalidad. Es decir, criterios puramente discrecionales. Puesto que la misma norma que en septiembre del 2015 permitía sostener una resolución estimatoria, ahora en marzo del 2017 se invoca la misma para fomentar una resolución desestimatoria. Sí que existen elementos nuevos ni normativa nueva que justifique este cambio de criterio. Por lo tanto, a nosotros nos parece esta desestimación injusta por discrecionalidad. No ha existido motivación alguna que pueda motivar, valga la redundancia del cambio. No se han tenido en cuenta las teorías de los actos propios de la Administración y la confianza legítima y, por tanto, a nuestro juicio también se ha generado una indifensión importante en los interesados. Muchas gracias. Gracias.